pero ylang ylang es aromático tópico e interno y la parte que se usa para generar el aceite esencial es la flor también se usa la destilación por arrastre de vapor en la mayoría de los aceites así es y este en particular tiene un aroma muy dulce es como que te pone de buenas también te dan ganas y de probarlo y una vez que lo pruebas tiene ligeros tonos a especies está interesante su sabor y los principales componentes es el cariofileno y el germacreno que te van a dar propiedades interesantes como bueno uno de los principales una de las principales propiedades que tienen los cariofilenos en general es que son antioxidantes van a promover un aspecto para el cabello y la piel saludables y levantan el estado de ánimo mientras te dan un efecto calmante qué quiere decir eso que cuando estamos estresados o estamos apachurradones el ylang ylang te va a ayudar a mantenerte en cierto nivel estable o sea te va a relajar pero no te va a dormir sino te puede ayudar a mantenerte enfocado de hecho una de sus funciones puede ser esa que te ayude cuando estás leyendo cuando estás trabajando y te va a ayudar a mantener esa concentración estable puedes utilizarlo en tu difusor lo puedes utilizar de manera interna diluyendo unas gotitas en agua en un vaso de vidrio con agua puedes usarlo tópico diluyéndolo con aceite fraccionado de coco y en el difusor pues depende de la habitación pero son como cuatro gotitas y pues hay que ponerle hay 10 usos que también te quiero recomendar para el ylang ylang y uno es que si lo aplicas de manera tópica como tiene antioxidantes te va a ayudar en caso de cicatrices o en caso de bueno cicatrices nuevas o cicatrices viejas te va a ayudar a mejorar la apariencia de la piel si se lo pones en el shampoo te va a ayudar a mejorar el cuero cabelludo aprovechen ustedes todavía que tienen cabello yo de lo poquito que tengo me lo voy poniendo también difunde si lo difundes en tu difusor te puede ayudar a estar relajado o relajada te va a equilibrar las emociones y a la vez lo que te decía te va a dar como este vigor cuando lo aplicas de manera tópica aromática o interna va a tener beneficios sobre el sistema cardiovascular y el sistema endocrino el sistema endocrino son todas las hormonas que prácticamente todo tu cuerpo se comunica a través de estos precursores o de hormonas y pues tenerlo equilibrado es muy buena idea generar sensaciones de calma al olerlo directo con tus manos eso quiere decir que cuando estemos muy estresados o estresadas pueden ponerlo en sus manos y lo respiran haciendo casita ok si lo aplican en un masajito con aceite fraccional de coco en espalda piernas abdomen también va a funcionar como un afrodisíaco en muchas culturas y filosofías se utiliza ylang ylang para generar estas propiedades y estimular el líbido entonces si tienen pareja si quieren experimentar lo pueden hacer mejorar la sensación en caso de personas que sufren de miedo o niños que sufren de miedo te va a ayudar a contactar con ese miedo para generar calma y poderlo depurar de mejor manera te va a proporcionar fuerza del corazón y algo que me gustó mucho sobre el efecto emocional es que te va a reconectar con esa pureza es más o menos como con el niño interior pero no exactamente sino como con esa inocencia con la que explorabas el mundo como con esa creatividad con ese querer ver que es la vida o querer experimentar la vida y eso me parece algo bien bonito que puede provocar el ylang ylang me parece bastante preocuparte me parece creo que voy a ver que el primer view